Yo no busco perfección, ni la gran ejecución Mi deseo eterno ha sido el tener tu corazón Hijo deja de intentar, no hay más nada que ganar Todo lo que tengo es tuyo, vuelve a casa a descansar He puesto la mesa, el vino y el pan Hijo regresa a la intimidad Te llamo de regreso a mí Y yo no dejo de esperar, no me canso de llamar Te soñé desde el principio, te amaré hasta el final Y ya no hay más condenación, solo hay gracia y hay perdón Tú conoces el camino que por sangre ya se abrió He puesto la mesa, el vino y el pan Hijo regresa a la intimidad Nada que haga, cambia mi amor Hijo complace, mi corazón Te veo y me complaces Nos regresas al principio Para donde todo el mundo me soñé Habá, habá, habá Vengo de regreso a casa Habá, habá Habá, habá Solo en ti descansa mi alma Clamamos, habá Habá, habá Yo vengo de regreso Vengo de regreso a casa Canta, canta Ah, 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 ah Solo en ti descansa ya Se escucha el clamor Ah, 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 ah Tengo que regreso a casa Ah, 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 ah Solo en ti descansa mi alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vengo de regreso a casa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Solo en ti descansa mi alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tengo que regreso a casa Solo en ti descansa mi alma Amado en paz Vengo en esta casa Corriendo a tus brazos, Padre Solo en ti descansa mi alma Fuerte está abierta Solo en ti descansa mi alma Mi yugo es fácil Ligera es mi carga Vuelve a mi abrazo Vuelve a tu casa Vamos a tomar un momento de silencio Que creemos que la voz del Espíritu Del Padre está hablando a corazones Confirmando identidades en esta hora Está hablando verdades que vienen Y rompen cadenas que te mantenían Lejos del Padre Engaños Decepciones Murallas Con una sola palabra se caen en el nombre de Jesús Y regresamos a los brazos del Padre Donde todo comenzó El lugar secreto Donde tú nos viste Desde el vientre de nuestra madre Tus ojos nos vieron Y nos amaste, Dios Habla en esta hora, Padre Donde tú nos viste Donde tú nos viste Donde tú nos viste Te miro con ojos de amor, hijo mío Te miro con ojos de amor, hijo mío Vuelve a mi corazón Te miro con ojos de amor, hijo mío Te miro con ojos de amor, corazón Te miro con ojos de amor, hijo mío Vuelve a mi corazón El pródigo regresa a casa Y lo recibes con brazos abiertos Ya no hay más condenación No hay más culpa No hay más culpa Hay tanto más por descubrir Del corazón del Padre Hay tanto más por conocer De lo profundo de su amor Hay tanto más por descubrir El corazón del Padre Hay tanto más por descubrir De su profundo de su profundo amor Que tienes tú para aquellos que te aman Que se las revelas en el secreto A través del Espíritu Así que yo hoy oro, Dios Para que a cada persona Y a cada hijo Despiertes en nuestro ser La expectativa Y la fe De saber que hay tanto más Tantas profundidades más Por descubrir de tu gran amor En el nombre de Jesús Es lo que quiero 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 Gracias por ver el video.